Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí este 26 de julio. Y creo que esta legislatura termina como ha sido esta legislatura. Aprobando una nueva ley, ganando una nueva votación el Gobierno. Hemos ganado todas y con este Real Decreto Ley hemos aprobado 215 leyes que lo que han hecho ha sido mejorar cada día la vida de la gente. Sobre todo cuando más dificultades han tenido como consecuencia de la guerra en Ucrania o como consecuencia del volcán. Por tanto, esa labor que el Gobierno ha venido haciendo durante toda la legislatura de proteger a la ciudadanía, de aprobar medidas para cuidarles, para no dejar a nadie a un lado, para favorecer a autónomos, a familias, a todo tipo de personas y de ciudadanos, hoy concluye con esta nueva votación que de nuevo gana el Gobierno. Hemos ganado todas las votaciones, 215 leyes que hemos aprobado para hacer la vida más fácil a nuestros ciudadanos. Por tanto, mucha alegría desde el Gobierno, además de por el resultado electoral, también por esta nueva victoria en una votación en el Parlamento. Y a partir de aquí quedo a disposición de sus preguntas. Bueno, la segunda pregunta ya se lo digo de antemano. Lo veo totalmente imposible. Yo creo que el Partido Popular, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que el señor Feijó puede tener una investidura. Y, en fin, a las pruebas nos remitimos que algunos partidos directamente le cierran la puerta en las siguientes horas a recibir su llamada. Porque, claro, cuando durante años has faltado tanto el respeto, has insultado tanto a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, pues realmente ahora el señor Feijó tiene una terrible soledad. Bueno, terrible soledad solo acompañada, en su caso, por la ultraderecha más extrema. Pues, mire, creo que nuestra fórmula para las negociaciones es conocida. Y es discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando. Y, por tanto, no le puedo decir nada más. Sí le digo que me ha llamado la atención y que le agradezco al señor Feijó que ahora diga que el Partido Socialista es un partido de Estado y constitucionalista, después de todos los insultos y todas las falsedades que hemos tenido que soportar en los últimos años. Nunca es tarde. Discreción en las conversaciones, publicidad en los acuerdos cuando se logren. La fórmula que antes le daba a su compañero es aplicable también para la conformación de la mesa el día 17. Vamos a ser discretos en las conversaciones y luego los acuerdos que se logren los haremos públicos y los conocerá toda la ciudadanía. Así hemos trabajado esta legislatura y así vamos a continuar trabajando en la siguiente. Gracias a todos, buenos días y buen verano porque ahora yo creo que es lo que nos toca, que toca dejar descansar a los ciudadanos, también descansar de nosotros, de los políticos, porque ha sido unos meses muy intensos y creo que ahora los ciudadanos tienen derecho a descansar, a disfrutar de la familia y a disfrutar también de unos días de merecido descanso. Buen verano a todos, nos vemos pronto. Gracias.